Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino, por fin consigo el platino porque he estado toda la mañana dando de vueltas al platino, bueno, consiguiendo los coleccionables, tal, y ya por último, el último trofeo que me falta es el de descifrar el cuarto código de, bueno, unos códigos que hay que tienes que conseguir durante el juego, son coleccionables y después con todos esos códigos lo que tienes que hacer es descifrarlos, y una vez descifrado te dan el trofeo pues nada, me falta el último número, para calcular esto por si estáis jugando y queréis calcular es simplemente, veis esos dos números de izquierda del todo, el 4 y el 5, hay que multiplicar con la fila del medio o sea, por ejemplo, 4 por 1, la primera fila 4, o sea, tenéis que multiplicar así y poner en cada casilla la cifra que corresponde si no cabe la cifra tenéis que seguir sumando, o sea, cuando llega al 10 empieza de nuevo al 0 o sea, 10, 1, 2, 3, por eso no hay más de 10 números y nada, para este último número, pues 9 por 5 serán 45, eso es y listo listo oh, ahí está, nuestro querido trofeo eh, he puesto el 9, o sea, como veis el código es el 9-9 porque, eh, la décima nunca se cuenta, o sea, 45 lo lógico hubiera sido 5 poner, ¿no? pero las 4 veces que ha llegado a 10 no se cuentan, con lo que hay que sumar las decenas como 1 o sea, 5 más 4 igual a 9, por eso era 9 y nada, por fin tenemos aquí el platino ya por fin, vamos a intentar eh, darle aquí para que actualice y el siguiente platino que ya estoy preparando es el de Wasp Dog, eh, que estoy sacando ya todos los trofeos ya te estoy acudiendo ya por fin, es largo de cojones el de Wasp Dog pero bueno, ahí estamos y luego, ¿cómo se llama? mmmm, el Assassin's Creed Black Flag que solo me faltan los del multijugador con lo que, muy bien, mira, aquí tenemos el platino todos los trofeos conseguidos, tra, 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 tra y, bueno, espero que os haya gustado si os ha gustado un like en favoritos y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!